Bueno, la clase de hoy, ¿sabéis lo que tenemos aquí montado? ¿Qué es todo esto? Esto es para entender cómo se fue descubriendo la electricidad estática y qué cosas se puede hacer con ella. Y lo primero de todo que os voy a enseñar es esto que veis aquí. ¿Veis? ¿Veis esto que hay aquí? Que tiene dos cositas de aluminio colgando dentro y una hélice aquí de cobre. ¿Esto es lo que se llama? ¿Cómo se llama? Esto es un electroscopio y sirve para medir la intensidad de las cargas eléctricas que tienen los cuerpos próximos o cercanos a la zona de detección esta que tiene aquí. Y esto lo inventó un señor que se llamaba William Gilbert en 1600, fijaros, ¿eh? O sea, un poquito más adelante de la Edad Media, por decirlo así. Este señor ya trabajaba con el magnetismo, investigaba las fuerzas de la gravedad, no llegó a conseguirlo del todo. Esto lo tuvo que esperar a Newton, el descubrimiento. Pero ya consiguió construir esto que sirviera para detectar los campos eléctricos circundantes. Y para verlo, María, cógete el globo y frótatelo en la cabeza. Fuerte, así, varias veces. Así, con una mano mejor. Así. ¿Notas ya que te tiran los pelos en la estática? ¿Eh? Acércalo ahí al detector. A ver. Acércalo ahí. No, no, a la hélice. ¿Veis? No, a ver, levanta. Mira las papelillas. ¿Veis cómo se abren? ¿Lo veis? ¿Eh? ¿Veis? ¿Aléjalo? Acércalo. ¿Aléjalo? Acércalo. ¿Veis? Es como abren y cierran. Sepáralo, séparalo. Entonces, descubrí un método para medir la intensidad de los campos electrostáticos o eléctricos circundantes. Déjame. Entonces, lo que descubrió es que en función del ángulo de apertura de las dos laminillas se abría la intensidad del campo. O sea, si yo lo acerco aquí, ¿veis cómo se abre? Fijaros ahí abajo. ¿Eh? Parece una mariposa. Ahora, pues cuanto más se abran, más intensidad estática tiene el campo que tiene alrededor. Y esto, ¿sabéis cómo funciona? ¿Por qué? Porque en este globo, tú al frotarlo le estás pasando electrones. Dos materiales aislantes, el pelo y el globo, hacen que uno le robe electrones al otro al frotarse. Le das la energía suficiente para que salten. Se quedan ahí en la superficie y están inquietos porque no están neutros. Están cargados negativamente. Entonces, al acercarlo aquí, lo que hacen es que saltan. Saltan a este alambre de cobre, entran dentro, van comunicando, comunicando, comunicando y al llegar a las hojillas de papel de aluminio que están aquí colgando, bajan por las dos. ¿Y qué pasa? Que son negativas. Y cuando tienes negativo y negativo, se repelen. Entonces, ellos bajaban felices por aquí todos los electrones, bajan por dos carriles paralelos y de repente se dan cuenta de que se repelen. ¿Por qué? Porque son magnéticos. Los electrones negativos repelen al electrón negativo. Entonces, se abren. Y en función de la fuerza, sabían cuánto era de intensidad el campo. ¿Y sabéis otra cosa que pasa con esto? Por lo tanto, que el agua también es un material que es capaz de detectar los campos electromagnéticos, o sea, electromagnéticos y electrostáticos. ¿Por qué se orienta? Es una molécula polar, oxígeno e hidrógeno, y si recibe cargas negativas por aquí, se va a orientar así. Porque el oxígeno está cargado positivamente. Si recibe cargas positivas, hace así y gira. Y también intenta llegar con los hidrógenos, que son los que intentarían buscar los positivos. Gira, es polar, depende del campo eléctrico, se orienta. Y lo vamos a ver aquí, con esto, os he cogido agua. Le vamos a echar un colorante azul, para que se vea mejor lo que vamos a hacer. Le voy a echar aquí un poquito de colorante. ¿Veis? Se vuelve azul. Para que veamos mejor el chorrito. Vale, vamos a dejar que se ponga todo bien azul. Vale, lo que voy a hacer ahora es, con esta barrita y este trapito, voy a cargar... Vamos a quitar esto de aquí, y vamos a acercarnos un poquito más al... Lo que voy a hacer es cargar el... Esto lo cargo con el trapo, así, ¿vale? Y cuando tenga electrostática, vamos a ver cómo es capaz de desviar el agua. ¿Os lo creéis? ¿Qué puede pasar esto? Mira, tengo aquí esto, echamos aquí el azul. Más o menos ahí, ¿vale? Aquí es cuando montamos la mundial con el agua. Fijaros, ¿eh? Dejamos un tal chorrito. Mirad el la chorro. ¿Veis? ¿A dónde va? ¿Veis que lo desvío? Mira. ¿Veis dónde está goteando? ¿Eh? ¿Que me lo llevo? Mirad, llega un momento en que incluso la tracción es tan fuerte que puede llegar el agua a saltar hacia arriba. Vamos a repetirlo por si no se ve bien. Echamos agüita un poco adelante. Quitamos. Y ahora fijaros. ¿Veis el campo? Que me llevo el agua. Mira cómo me la llevo. Mirad dónde está goteando. Qué loco, ¿eh? Cuando queda poco chorrito ya es muy fino, fijaros. Es que lo saco del agua. ¿Visteis? Lo saco de la fuente. Solo con electrostática, ¿eh? Esto es una auténtica barbaridad. Lo que es capaz el agua de orientarse buscando, como locos, la electricidad esta, los electrones que tengo yo aquí cargados, el oxígeno se vuelve loco y quiere cogerlo. Entonces se desabalanza. ¿Y qué más se hacía con la electricidad estática? Pues en 1600 descubrieron esto que hay aquí. ¿Sabéis lo que es eso? ¿Eh? Ese primer condensador, la jarra Leiden, la Universidad de Leiden, en la Universidad de Leiden descubrieron cómo por primera vez se podía guardar electricidad dentro de botellas. Fijaros, muy loco. O sea, sabían que existía electricidad pero no sabían cómo guardarla. No había todavía sistemas. Entonces en 1646, 1746, perdón, en la Universidad de Leiden, porque las universidades se investigan un montón de cosas y descubrieron esto, que yo esta misma electricidad estática que tengo aquí, si la cargo, fijaros, la cargo y escuchar, silencio. ¿Oís los chisquidos? ¿Veis? ¿Está cargándose los electrones? ¿Oís los chisquidos? ¿Oís los chisquidos? ¿Cómo saltan los electrones a la bolita de albal? Pues lo que hago es cargarlo. ¿Visteis qué fuerte fue el chisquidito? Pues estos electrones, lo que ocurre es que entran dentro, bajan por la hélice de cobre, entran en el agua salada que es conductora, y ¿qué ocurre? Dicen, ah, mira, hay aquí un sitio neutro que es el aluminio, donde yo puedo entrar con los electrones y equilibrarme la carga, positivo o negativo. Porque aluminio, veis, que está conectado a tierra. Entonces dicen, venga, voy por aquí, navego por el agua que es conductora, y ya paso al aluminio, que es lo que quiero hacer para estar equilibrado, que me atrae el aluminio. ¿Pero qué ocurre? Que hay plástico en medio, entonces es aislante. Y se quedan todos los electrones pegados a la pared interior de la botella, intentando llegar al aluminio pero sin poder. ¿Y qué ocurre? Que se convierte como una especie de pilas. ¿Acordáis del condensador que usábamos en el cañón de bobina? Que acumulaba la energía eléctrica y de repente, pum, la lanzaba de golpe para disparar. Pues esto sea lo mismo. Esto es un condensador. O sea, si yo ahora toco aquí, lo que hago es que todos los electrones que estaban dentro de la botella, pegados a las paredes de plástico por dentro, cuando detecten que ya pueden llegar más rápido por aquí, se van a tirar como locos y van a saltar una chispa. Y va a circular todo lo que había guardado dentro por fuera. Y se crea un circuito eléctrico. Si lo cargase mucho más, se podría llegar a ver incluso el chispazo. Pero aquí de día se ve poco. Pero vamos, si llega aquí así, ya he descargado el condensador. Ha saltado la chispa, todos los electrones que estaban abajo entran. Otro día voy a hacer un experimento más potente para cargarlo a tope y que veamos los chispazos en el aire volar. Así que nada, ya veis. La jarra de Leiden. Bien, el electroscopio, que es una cosa súper sencilla, pero súper inteligente. Y luego la polaridad de las moléculas de agua, que yo con la electricidad me la puedo llevar a un sitio u otro, como si fuera magia. ¿Os ha gustado? Esto no lo esperaba y hice... ¡Hala, adiós!